Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues antes que nada, nuestras más sinceras y afectuosas, cariñosas, felicitaciones a las mamás. Este martes el presidente envió su felicitación a todas las madres de México y aprovechó también para enviar un mensaje a los paisanos en el extranjero. El presidente no considera solo a los 126 millones de mexicanos, sino a los más de 40 millones de mexicanos que viven y trabajan especialmente en Estados Unidos. Por lo que considera que ahora México está conformado por 166 millones de mexicanos que con su esfuerzo y dedicación ayudan desde lejos al progreso y desarrollo del país, aun cuando sufren maltrato y discriminación. Sobre el Plan de Desarrollo para el Bienestar se informó que en Nayarit, el modelo de EIMS Bienestar ha logrado un avance del 87% en hospitales de primer y segundo nivel, a pesar de su creación hace poco menos de un mes. Además, los 602 trabajadores de la salud ya cuentan con un salario base. El presidente menciona tajantemente que no existe ningún problema con el rediseño del espacio aéreo en la Ciudad de México y también aclara que no habrá decretos emitidos por su gobierno para obligar a que las aerolíneas utilicen el AIFA. Esto es una decisión voluntaria de las empresas, aunque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya se encuentra saturado y fue el principal motivador para la construcción del nuevo aeropuerto. Sobre la vacunación, el presidente menciona que continúa abierta y confirma que se han aplicado ya 206 millones de dosis a 86.3 millones de personas, de las cuales 91% son adultos y 39% son menores de 12 a 17 años. Además, la dosis de refuerzo ya alcanza una cobertura de 66%. El presidente expresa que por convicción y siendo consistente a su manera de pensar desde siempre, ha decidido no asistir a la Cumbre de las Américas, que se realizará próximamente en Los Ángeles, si no se incluye a todos los países del continente. Esto quiere decir incluir en la invitación a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Es necesario lograr la unidad y un frente común que permita el desarrollo de todo el continente. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.